Música Aztele.tv Conocer tu cuerpo es la llave al placer Déjate guiar por los especialistas y aprende para disfrutar Pasando la rotonda, gira a la derecha Aquí caben todas las voces Salud sexual, urología, geriatría, psicología, actualidad, vida Atrévete Bienvenidos a Salud en Plenitud ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión más de su programa Salud en Plenitud Recuerda, yo soy el Dr. Martín García Villanueva, director de la Clínica Médica Ángelos La clínica especializada en todo lo que es medicina regenerativa Y pues estamos allá en la Corona Linda Vista, como ustedes saben, en la calle de la Tacunga 725 Pues les comento, para los que no me conocen todavía Mis especialidades, yo soy geriatra, soy sexólogo, soy urólogo, oncólogo Y veo todo lo que es la especialización en medicina regenerativa puesto en el cual hacemos muchos tipos de tratamientos como la ozonoterapia, implante de células madre, etc. Una serie de armas que tenemos dentro de la medicina para poder dar a ustedes una mejor y más amplia gama de tratamientos para diferentes enfermedades Para eso les invito a que se metan a mi página de Facebook donde pueden ver ahí todos los diferentes tipos de tratamientos que hacemos ofertas que tenemos también o también a la página www.medicaangelos.com.mx Y recuerden que este programa, como su nombre lo dice, lo que es Salud en Plenitud pues siempre tenemos temas a la vanguardia, siempre temas que son de interés de todos nosotros que nos van a llevar a una mejor calidad de vida, a una mejor plenitud en el desarrollo cotidiano de nuestra vida Y hoy tenemos un tema pues muy interesante pues cuántas de nosotros en el momento que hemos formado una familia pues uno de los principales motivaciones es hacer crecer la familia, tener nuestros hijos pero aquí es donde viene entonces la pregunta es ¿Quiero un hijo o quiero una hija? Entonces pues siempre hemos sabido que eso es pues una selección natural aunque bueno hay ciertas cargas pues de herencia en el cual es pues se supone que hay más el hombre es quien da el sexo, puede ser puros hombres, puras mujeres pero pues hoy tenemos a unos invitados muy especiales que nos van a hablar de un nuevo método un nuevo kit de forma de poder hacer una selección de este sexo a través de un mejor control de todo lo que es la fertilidad y el ciclo ovulatorio en el que están y por eso les vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados que son expertos en ello Déjenme presentárselos, es el doctor Juan Pablo Treviño Rodríguez Muchas gracias por estar aquí con nosotros y director de operaciones y administrador de TRECOF, así se llama la empresa Muy bien, y al licenciado Francisco Vicente Soriano Rosales director de automatización en todo lo que es tecnología de información y también a Enrique, que le desea a Riola Muchas gracias por estar aquí con nosotros Y bueno, platíquenos, ¿qué es este producto o esta? O más bien, primero vamos empezando ¿Cómo es posible llegar a esa selección? Claro Porque cuántos problemas hay en las familias, sobre todo que se va sobre la mujer que tiene un hijo, luego el otro y hasta luego cambian de mujer porque le dan puros hombres o puras mujeres y ahí es donde viene el problema Pero resulta que sí se puede haber esta selección Sí, claro que sí se puede De hecho, nosotros lo que hacemos es juntar dos cosas Una, encontrar el pico de fertilidad es muy importante para determinar el sexo del bebé de forma natural y utilizar una aplicación que permita a la usuaria determinar cuál es su periodo de fertilidad su ventana de fertilidad, su pico de fertilidad cuándo puede tener una niña, cuándo puede tener un niño o cuándo puede cuidarse de forma natural y elegible Porque sabemos que en el ciclo menstrual, que es de 28 días es lo más frecuente o lo más común se supone que a la mitad, a los 14 y 15 días es cuando es la ovulación, cuando sale el óvulo del ovario y es cuando está más propenso hacia la fertilidad y mucho de eso lo sabemos por el moco cervical, que es mucho más Elástico Mucho más elástico, ¿no? ¿Cómo se basa este método para determinar en qué momento viene la ovulación? La elasticidad del moco sí se debe al estrógeno o al incremento del estrógeno durante el ciclo que es una hormona que va en campana que va en incremento y que luego va en decremento pero lo que nosotros detectamos es la luteinizante La hormona luteinizante es la que es parte de la glándula pituitaria y estimula los ovarios para que haya un óvulo viable De hecho, el óvulo tiene que ser luteinizado para que sea fértil Fertilizado Fertilizado, sí Y trajimos una presentación ¿Podemos poner la presentación? Sí, vamos a decir a los chicos de producción si nos hacen favor de poner la presentación Vamos a ver ahí Entonces, nosotros, predice tu ciclo de fertilidad O sea, primero nosotros tratamos de predecir el ciclo Cómo va a ser el comportamiento y que la usuaria vaya checando que ese comportamiento es el correcto Este, de acuerdo a la predicción que hace en automático la aplicación Y entonces, eso convierte a esta aplicación en un método natural innovador Y la segunda Pero para eso tenemos nosotros primero que definir qué es fertilidad Y que hay dos tipos de fertilidad La masculina y la femenina La fertilidad es la capacidad que se tiene para concebir un hijo Se produce cuando el óvulo se fusiona con el espermatozoide Mientras se encuentra en una de las trompas de falopio Yo creo que es muy importante, antes que nada El que la gente cuando ya pretende tener hijos Pues sobre todo hacerse estudios Como decíamos, hay la fertilidad masculina y femenina O que realmente haya una buena maduración Tanto de los óvulos como también a nivel de espermatozoides Que es importante El quitar cualquier elemento como es el varicocele O algún otro tipo de alteraciones que pueda afectar Que pueden ser químicas o físicas Exactamente, y en el caso de la mujer Pues bueno, una vez que ya se tienen esos elementos Pues entonces continuamos con esto Sí, claro Entonces ponemos otra vez la La diapositiva, por favor Definiendo la fertilidad Siempre se ha dicho que la fertilidad femenina Tiene fecha de caducidad Viene la menopausia, ¿verdad? Y que conforme va pasando el tiempo La mujer va perdiendo fertilidad Eso se da muy evidente Cuando empieza a cumplir 37 años y en adelante Empieza a declinar su ciclo de fertilidad Es más difícil poder embarazarse Embarazarse Sin embargo, los últimos estudios también han demostrado Que el hombre va perdiendo fertilidad Y que el ADN de los espermatozoides disminuye O sea, la capacidad de fecundar O de que aumenta la posibilidad de Eso de quedar perdiendo fertilidad el hombre Que preguntárselo a Charles Chaplin Sí, claro A sus 80 y tantos años 80 asco Entonces están las dos fertilidades Buena puntería tenía Charles Chaplin Claro, claro Entonces el hombre ¿Qué tal hay medicamentos para poder dar una mejor puntería? Claro O incluso para ti Porque pues hay muchos problemas de tipo fisiológico también Viagra y todo lo demás que necesita cierta gente para poder tener relaciones Bueno, pues eso más que nada para el calibre del fusil Ya la calidad de la bala es diferente Es diferente Es diferente Se va perdiendo la calidad de la bala con el tiempo también Ya está demostrado La siguiente diapositiva Nosotros nos encargamos exclusivamente de la fertilidad femenina Porque es un poquito más compleja que la del hombre Porque es una fertilidad cíclica Y empieza en la menarquia La menarquia por definición es la primera regla Y pues es principalmente entre los 12 y los 14 años Cuando se da la menarquia Ahí le dicen a las mujeres que se ha hecho mujer Pero en realidad lo que sucede es que apenas el ciclo empieza con su ciclo de fertilidad El cuerpo tiene que ir desarrollándose Todavía adaptándose La fertilidad femenina óptima para tener hijos También está demostrado que es entre los 23 y los 33 años 23 y 33 mujeres Para que tengan hijos sanos Para que los 14, 15 años ya están con esos rollos Muchachitos también pongan atención Sí, porque una muchachita, un adolescente que se embaraza No está ni en condiciones físicas para No hay una madurez suficiente De aborto y de problemas Malformaciones, etc. Exacto, sí, porque no está La ovogénesis Que nosotros lo tenemos que ver Como la capacidad que tiene la mujer Una vez que viene la menarquia Empiezan los ciclos de ovogénesis Y la ovogénesis Para que lo entienda muy bien la mujer Lo veríamos como la naturaleza El invierno es la menstruación O sea, los 7 días de menstruación Después viene la primavera Cuando se empieza a condicionar el cuerpo Para la viabilidad de engendrar Y viene el pico El verano El pico de fertilidad Solo son 24 horas Porque lo que tarda el óvulo En ir al útero Son esas 24 horas 24 horas Que le lleva a transportarse A través de la trompa de falopio De falopio, correcto Y entonces solo ahí puede haber La fecundación La fecundación Si no sucede Entonces se desecha el óvulo Y viene otra vez el invierno O sea, a lo mejor se prolonga el verano 6, 7, 10 días Y viene otra vez el invierno 5 días de invierno Que viene otra vez la menstruación Entonces tenemos que ver La fertilidad femenina Como un ciclo natural Podemos poner otra vez la La fertilidad femenina También tiene una caducidad Como habíamos dicho A partir de los 37 años Empiezan a tener alargamientos En sus ciclos Y viene la menopausia Cuando dejan de ser Dejan de ser fértiles las mujeres Porque ya no va a ser La obogénesis O sea, ya no menstrua Ya no menstrua Entonces nosotros tenemos aquí Dos eventos Y muy importantes En la fertilidad femenina Una que es la duración del ciclo Y la otra que es el pico de fertilidad Casi todas las aplicaciones Para celular Que utilizan las mujeres Lo único que Lo único que están midiendo Es la duración del ciclo Y lo utilizan para adivinar O para predecir Cuando viene su siguiente regla Únicamente Nosotros en esta innovación Estamos tratando De detectar el pico Y de grabarlo Registrarlo Y a partir de ese cálculo Tener los dos más importantes Que es la duración del ciclo Y la detección del pico de fertilidad La siguiente Diapositiva A favor Entonces nosotros Lo podemos ver Con una gráfica El pico de fertilidad femenina Se puede detectar Con un 99% De efectividad Y para ello Podemos utilizar Una prueba de ovulación Esto quiere decir Que esto nos va a detectar ¿En qué momento salió El óvulo Del ovario Que está justamente Expuesto para ser fecundado? La parte química Que produce la ovulación Ok La parte química Que es parte de la glándula pituitaria Y estimula los ovarios Gluteniza el óvulo Y esa parte química Dura 36 horas O sea es un pico de fertilidad De 36 horas Que en ese lapso Fue la ovulación Entonces La prueba de ovulación Es muy sencilla Se realiza en orina Ok Este Como cualquier Es muy similar A la tecnología De una prueba de embarazo Y Lo único que se tiene que hacer Es poner Durante 10 segundos En el flujo de orina Se tapa Y en 3 minutos Le da el resultado Cuando es positivo Es que empieza Su pico de fertilidad ¿Cómo? Pero entonces ¿En qué momento La mujer va a colocar Eso en la orina Ella lleva su cuenta ¿No? La misma aplicación Le va diciendo Hoy Tómate una prueba Entonces Antes hay que tener La aplicación En el celular En el celular Entonces vamos por partes ¿Cómo bajan Esa aplicación? Porque la aplicación Nos va a indicar ¿En qué momento Hay que usar este? Sí, claro Sí A ver Bueno Este Efectivamente Como es Parte Son Son dos Cuestiones La principal Y el control De la aplicación La aplicación Se llama Prediciclo Control Método natural La aplicación Actualmente La tenemos Liberada En Android En Play Store Ya la estamos liberando Y en marzo En este mes Liberaremos la DAIOS ¿Qué es lo que sucede? Precisamente En la aplicación Ahorita quisiéramos No adelantarme Sino terminar Con toda la parte De este Metodología Todo lo que es Este El científico La parte científica Y les voy a mostrar Posteriormente ¿Cómo opera La aplicación? ¿Cómo la bajamos? ¿Cómo se refleja? ¿Cómo se registra? Mes a mes Todo su Su periodo Afortunadamente En la aplicación Que tenemos De acuerdo al Algoritmo Y al método Científico Natural Podemos registrar Mes Histórico Anterior Mes Programado Posterior O sea Tendríamos Tres meses Para que llevaran Su control ¿Su control? ¿Por qué? Porque Hay Damas Que Tienen Son irregulares Y aquí El algoritmo Lo que nos permite Es Identificar Esos cambios Esos cambios De días Y lo refleja En el mes Posterior Finalmente Ok Vamos a ir a un corte Y ahorita regresamos Amigos Con esa interesante Pues Metodología Que es que Es muy Muy innovadora Vamos a un corte Y regresamos Eso Salud En plenitud Gracias Vamos a ir a un corte Fue en estas aulas Y en estos pasillos Que durante más de cuatro años y medio Tuve la oportunidad De adquirir conocimientos Cultivar buenas amistades Y reforzar valores Que rigen mi vida En mi gestión Al frente de Jardines de México Trabajando con responsabilidad Y honestidad Y en conjunto Con un grupo multidisciplinario Hemos podido colocarnos Como un punto emblemático Del estado de Morelos Y llegar a ser reconocidos Como el jardín floral Más grande del mundo Unila es más Visita unila.edu.mx Y conoce nuestra oferta académica I wanna take it in I'm gonna taste Oh, every flavor Every flavor I wanna try it out I wanna take it in I'm gonna taste Oh, every flavor ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado Rehidrátate con el balance perfecto De agua, glucosa y electrolitos Y recupera el equilibrio en tu cuerpo Electrolit Hidratación total Científicamente hidratante Consulta a su médico Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como cada año quedamos satisfechos con lo que hacemos y ayudar es parte de ello. Nunca es tarde para hacer una buena acción ni ayudar con un granito de arena. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¿Ustedes ya conocen la gotita de la felicidad? No, pero... No, pero... FemSensitive es el primer gel facilitado de la respuesta sexual femenina. Este es un gel que es una creación de nosotros, de Medicangelus. Y este gel lo que hace es una gota que se aplica directamente en clítoris y en corto tiempo va a generar mayor lubricación vaginal, más aparte puede haber mayor incremento del deseo sexual, mayor intensidad de orgasmos y eso nos ayuda mucho para una mejor ovulación. Claro. Entonces, lo estamos... Más bien mayor fertilidad para que haya más conducto de espermatozoides. Exactamente, entonces hay esa oportunidad de tener mayor intensidad de orgasmos, más número de orgasmos también y el efecto plus que tiene que además ayuda para un mejor control de la incontinencia urinaria leve en la mujer. Entonces, pues esto es fabuloso porque piense que muchos hombres vienen a buscarlo, me compran esto porque me dicen, doctor, ¿qué crees ahora? Ahora hay mujer, no me finge los orgasmos, ahora sí quiere tener relaciones sexuales, ahora sí tiene sus orgasmos y, pues bueno, se han salvado muchos matrimonios con esto. Pero hablando de fertilidad, bueno, es un buen preámbulo para ponerlas muy ad hoc para un mejor trabajo, para que trabaje mejor este método. Entonces, sigamos platicando del método, a ver cómo va. Entonces, lo que le iba a explicar, que una prueba de ovulación tiene la misma tecnología que una prueba de embarazo. Pero primero con la aplicación vamos a determinar qué día es el que se tiene que aplicar. El que se tiene que hacer la prueba de ovulación, pero vamos a hacer una prueba de ovulación para que vea el resultado, que es muy claro. ¿Eso es en orina? En orina, sí. ¿La primera orina? No, no, puede ser a cualquier, se recomienda incluso que sea la de la noche. Ah, la de la noche, sí. La de la noche. Entonces, yo ahorita lo coloqué durante 15 segundos aquí en un vaso, porque no hay flujo, entonces no hay presión. Pero en un flujo normal de orina. O sea, en el momento de estar orinando lo ponen ahí. Lo ponen, sí. O sea, no hay que recolectar orina. No hay que recolectar. O sea, se sientan en el momento que está orinando, lo ponen ahí y con el flujo continuo de la orina. En 5 segundos, en el flujo de orina, en 10 segundos. Aquí, y como usted ve, va empezando a marcar el resultado. Ahorita va a quedar el resultado correcto, negativo, porque es un vaso con agua. Entonces, se deja así y en 3 minutos nos va a dar el resultado negativo. Bueno, nos ponen en la siguiente slide, porque es muy importante ahora decirles a ustedes cómo tener un niño o cómo tener una niña. Ándale, eso está muy interesante. A ver. El esperma tiene primero que estar en cantidad y calidad, en las condiciones óptimas para su supervivencia. Pero la morfología del espermatozoide es la siguiente. El espermatozoide femenino es más grande y lento. Y el masculino es más pequeño y rápido. El espermatozoide femenino también dura más tiempo. Entonces, si yo, por ejemplo, o tengo con mi pareja relaciones en el día 9, 10 y 11, antes del pico de fertilidad. Una pregunta, de los aproximadamente 300 millones de espermatozoides que se van eyaculando, ¿la mitad son espermatozoides masculinos y la otra femeninos? ¿O es invalida? También no, también depende del ADN del marido. Entonces, si tiene una tendencia a tener más... Más masculinos o femeninos. O femeninos, bueno, eso... ¿Y eso afecta a esta prueba? Bueno, no. O sea, la prueba de ovulación, pues como ya ven los resultados, es negativa. Sí, sí, sí. Si quieres mostrarla en la pantalla. Bien cerquita. Para que vean que es muy claro el resultado. No, te moviste demasiado. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Fue Carla. Por favor. Negativa. Ok. Porque, pues, no hay... Si fuera positiva, traería dos líneas de la misma tesitura. Ok. Entonces, cuando está esa tesitura, es cuando está el pico de fertilidad. Entonces, volvemos al slide para explicar cómo tener una niña. Una niña, entonces, si el espermatozoide femenino es más resistente, y yo tengo relaciones con mi pareja en los tres días antes del pico de fertilidad, es muy probable. Y si estar en condiciones óptimas, es muy probable que la fecundación en un 70% sea una niña. Si yo no tengo relaciones más que en el pico de fertilidad, o el día posterior al pico de fertilidad, la posibilidad es que sea un niñito porque los espermatozoides van a ir corriendo como futbolistas. Ok. Entonces, de esa forma yo puedo influir en el sexo de la mujer, del bebé. Niño o niña. Y lo paso, ahora lo vamos a pasar nosotros, toda esta... Para que quede claro. Entonces, si quiero yo una niña, debe ser unos, unos, uno o dos días antes del pico. Antes del pico. ¿Verdad? ¿Para qué? Porque sabemos entonces que el espermatozoide masculino... Se va a morir. Muere más rápido. Y el femenino es el que va a perdurar. A quedarse. Entonces, ahí es el que se va a quedar. Las mujeres son más... Nos van eliminando como siempre, como cualquier selección natural. Sí. Entonces, nos desechan y ya se quedan ahí para hacer de las suyas. Pero si quieren un sexo masculino, entonces inmediatamente es el momento de la... El pico de fertilidad para que sea un varoncito. Ah, qué bien. Entonces, lo vamos a... En la siguiente slide lo vamos a pasar como se ve en la aplicación. Toda esta tecnología que nosotros lo vemos en la aplicación. Vemos que empezó la regla días antes y que el uno y dos todavía estaba en su menstruación. Y esta está prediciendo que en marzo, porque hoy estamos a dos de marzo, que en marzo once va a ser el pico de fertilidad. Y como son 36 horas, es muy probable que al día siguiente también le sea un resultado positivo. Por eso trae dos picos de fertilidad con el triangulito. Y los días que ellos pueden engendrar una niña o engendrar un varón. Pero es muy importante decir lo siguiente. Si quiero engendrar una niña que es un poquito más difícil, tengo que tener relaciones los días previos y no tener los días posteriores. Porque si no, no sabemos qué va a ser. Puede caer un niño o una niña si tengo relaciones durante toda la ventana de fertilidad. Si yo tengo relación, no sé qué vaya a ser. Pero si solo tengo en el momento del pico de fertilidad, más bien al día siguiente del pico de fertilidad, relaciones, ese va a ser con mayor probabilidad un niño. Y si lo tengo dos o tres días antes y espero y no tengo relaciones en el pico de fertilidad, lo más probable es que la pareja conciba una niña. ¿Correcto? Muy bien. Pero regreso a una pregunta. ¿La condición genética afecta? Afecta. Por eso es un 70%. Porque puede haber mucha producción de esperma femenino dentro del varón o ambientes que no permitan la duración de los espermatos. Pero bueno, esto es una muy buena ventaja para saber dar más orientado hacia lo que se desea. Sí, que se desea. Pero bueno, veamos entonces nuevamente el slide para que digamos las ventajas de este método. Primero, que es científico. No como los calendarios. Los calendarios nada más son matemáticos, pero son así especulativos. Es predictivo porque cada vez... Es predictivo porque la predicción que hace en el futuro matemáticamente se ajusta cada vez mejor. Es más preciso y esa precisión viene en incremento conforme pasa el tiempo. Se vuelve una herramienta muy útil para que la mujer, la jovencita que está por casarse, conozca perfectamente bien su cuerpo. La jovencita que quiere conocer su estado de fertilidad, se haga una disciplina para conocer su cuerpo y ella pueda decidir qué es lo que quiere. Porque nosotros con este método podemos postergar el embarazo o lograrlo. Incluso influir en el sexo del bebé, es niño o niña. Muy bien. ¿Correcto? Muy bien, perfecto. Entonces, dentro de la aplicación también nosotros podemos ver que hay otras opciones. Aparte del calendario que va solicitándole a la usuaria cuando hacerse una prueba, también puede adquirir a través de esa misma aplicación y llega a su domicilio las pruebas de ovulación que vienen siempre en caja de 20 para que utilice durante un año unas 3 de estas cajitas y eso sería todo su método. ¿Este kit qué trae? Trae 20 pruebas de ovulación. ¿Que son estas? Que son estas. 20, 20 de esas. 20 de esas. Ah, ok. ¿Una por mes? No, más bien se gasta como 4 o 5 por mes. 4 o 5 por mes. Para que encuentre el pico de fertilidad. Ah, ok, perfecto. Y claro, que le dejamos la opción de que lo espacie más sin problema, porque como ya se van conociendo las usuarias, este, pues puede espaciar un poquito más para ahorrar o para prolongar el uso de sus pruebas de ovulación sin problema. Es importante porque sobre todo las mujeres que tienen mucho problema de desequilibrio en sus, no son regulares, entonces ahí pues sabemos que va a partir de la ovulación, bueno, ya son los 14 días, pero lo que se presenta o no, eso es lo que nos va a dar esa facilidad para ver. Exactamente, en el momento de la ovulación y eso es muy bueno. Sí, para lograr el embarazo. Sobre todo para esas chicas que es un problema, no saber cuándo están ovulando o no. O para la pareja que quiere concebir un bebé. Esa es una de las ventajas que tenemos aquí en el método, porque realmente se va ajustando de acuerdo al cuerpo de cada mujer, como usted dice. Finalmente, no es el cálculo matemático, como decía el doctor Pablo, es, se va registrando con las pruebas y la herramienta, los meses los va reprogramando finalmente, de acuerdo a su fertilidad, de acuerdo a su movimiento, a su irregularidad. Ok. Ese es uno de los grandes ventajas que tenemos. Claro. Sí, ponemos la siguiente slide. La siguiente apostilla, por favor. Entonces, sí tiene dos, tres restricciones el método, porque en contrario de las, de las calculadoras de fertilidad, pues aquí se tiene que tener cierta disciplina. Primero, la usuaria tiene los primeros seis días para indicar, o sea, en los primeros seis días tiene que indicar que ha empezado su ciclo. Ok. Vamos a hacer un pequeño corte, por ahorita regresar, que nos queden bien claras estas restricciones. Sí, vamos a hacer un corte, amigos, y regresamos esto de Salud en plenitud. ¡Gracias! 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 Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio, tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Consulta a su médico. Haber Ul anestésico. ¡Hepo de la agresaría! ¡Hepo de la agresía! Hepo de la agresíaL겠습니다. ¡Hepo de la agresía! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes de ponerlas en el tiro con FemSensitive. Claro, claro, claro. Para que estén bien lubricados. Y eso es importante, la lubricación. Claro. Es doloroso y además eso también dificulta la llegada del espermatozoide hasta las trompas de faropia para que pueda haber esa fecundación. ¿Hacer niños requiere gozarlo? Exactamente. Este, si quieres descargarla. Bueno, en este caso ahorita entramos en materia de la parte de tecnología. La herramienta creada es para apoyo, para seguimiento a las damas, generalmente al control, al registro de lo que es las pruebas de ovulación. También quisiéramos mostrar la operación. Actualmente, como les había dicho, tenemos liberado en Android. Este mes liberamos en iOS. Pero, pues, para entrar un poco en materia me gustaría mostrar desde lo que es la instalación, la operación de este apoyo a la prueba de ovulación. Este, podemos hacer, bueno, vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Bueno, primero, bueno, nos vamos al Play Store. Bueno, nos va a aparecer, a ver si alcanzo, nos va a aparecer Prediciclo Método Natural, la aplicación. La bajamos. Esperamos unos segundos. La primera pantalla nos va a pedir nuestros datos, nuestro correo electrónico. Sí, vamos a registrar el correo electrónico. Vamos a poner ahorita un ficticio. 123, arroba, 123.com. Ok, permíteme, 123, arroba, gmail, punto com. Permíteme, gmail. Con todos estos datos que están bajando la usuaria, ¿qué seguridad tienen que se consiga en el anonimato esto? Están encriptados estos datos. O sea, todos los datos son guardados y encriptados en el, están en la nube también, en la nube y son encriptados. Ah, ok. Entonces, la misma, sí, la herramienta con la que se utilizó tiene su propia herramienta de seguridad. Ok, perfecto, muy bien. Ok, continuamos acá. Gmail es 123, arroba, gmail, punto com. Sí. Dice que no está registrado, lógico, no está validado. Lo vamos a registrar en la aplicación. Vamos a poner 123, arroba, gmail, .com, password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo registramos. Es correo, si se dan cuenta, invalida el correo, si lo valida, valida, perdón, valida el correo que exista finalmente, ¿no? Vamos a poner un correo real. Sí, tiene que ser el correo del usuario. .com, vamos a poner, y vamos a registrar. Dice que está viendo ahorita aquí en la, en la caja, que eso es un, es un producto muy, muy bueno, de muy buena, excelente calidad, y sobre todo la seguridad que van a tener ustedes, que es, tiene registro de COFEPRIS, que es muy importante, ¿no? Eso es un producto, pues, que tiene todas, con toda la caja, control de legalidad y está aprobado. Totalmente aprobado. Es muy importante eso. Eso es, es importante el producto, ya existía, lo que estamos haciendo es apoyar al producto para tener un control personalizado para las ganas, ¿no? Finalmente. Muy bien. Este, perdón, ya, ya entramos con el, un correo real, 1, 2, 3, en esta pantalla nos dice cuándo comenzó tu último periodo, ¿sí? Supongamos que vamos a, lógicamente, tiene que ser seis días antes del registro, ¿no? Si no tienen que esperar el siguiente ciclo. Exactamente, entonces, pongamos que empezó el primero, el día de ayer, ¿ok? El día de ayer. El día de ayer, es muy interactiva la aplicación, le damos siguiente, me permite decir, me pregunta, ¿cuántos días dura tu periodo, no? Y normalmente aparece en el día 28 porque sabemos que es lo normal. Es un promedio, es exactamente, entonces. Pero le vamos a poner que tiene 27, 26 días. 26 días, ¿no? Entonces, en ese momento damos siguiente. ¿Cuánto dura tu menstruación? Hay mujeres que reglan cuatro días, otras seis. Sí. Y algunas que ya, un poquito más. O hasta diez días, se lo ven. Sí, se van. Entonces, vamos a ponerles, pongamos cinco días, lo registramos, me pide tu fecha de nacimiento. Es importante la fecha de nacimiento por alguna investigación que se tenga que hacer para decir si ya están entrando en el ciclo de declive en la menopausia. Vamos a poner... Ahí se empieza a dificultar más también. Sí, para decirle a la usuaria, ¿sabes? O sea, no es que nosotros podamos ver los datos de ella, pero de esa forma nosotros podemos automatizar respuestas. Ok, perfecto. Y efectivamente me crea el calendario, ¿no? Me crea. Ah, ya está el calendario ahí. Predictivo. Y entonces, conforme va pasando el ciclo, la usuaria va viendo con sus pruebas de ovulación que le está detectando el pico de fertilidad correctamente. Qué padre, porque esto muchas veces las mujeres siempre utilizan su cuadernito para ir llevando sus notas, ¿no? Pero con eso mucho más práctico, porque entonces, sobre todo en las regulares, se le va exactamente a decir cuándo pueden entonces utilizar esto y cuándo poder embarazarse, ¿no? Qué práctico está esto, ¿no? Como en los slides anteriores mostrábamos, nos pide precisamente en las fechas pico de fertilidad, nos pide las pruebas. En ese momento es donde hay que aplicar la prueba. Cuando llegue el día, en el caso que llegue el día de fertilidad, en ese momento hay que... Se va a abrir una ventana. Se abre una ventana en el día que le pide la prueba y van a aplicar la prueba física. Físicamente. Físicamente la prueba. La van a aplicar y van a registrar el resultado. ¿Qué vamos a obtener? Si es negativo, lo que vamos a obtener es una reprogramación de sus días, de su periodo, para el siguiente calendario, para el siguiente periodo. Entonces, eso es como saben las damas irregulares, pues finalmente es al 99% confiable, ¿no? Entonces se va guardando todo ese registro y la misma app lo va ajustando para que sea lo más certero posible. Se guarda un histórico. Ah, muy bien. La app nos permite guardar históricos un mes antes, el actual, y nos permite programar el siguiente mes. Entonces tenemos tres meses de visualización para poder conocerse, conocerse en su calendario irregulares, regulares, y ver efectivamente los días exactos que pueden tomarlo. Ahora, bueno, como dicen, bueno, ¿cómo podemos cambiar los datos? ¿Cómo podemos tener información y todo? Podemos cambiar los datos. Tenemos una ayuda acá en el icono donde tiene los... A ver si se alcanza a ver. Vamos a regresar otra vez. En la parte superior derecha, como toda aplicación interactiva, presionamos y tiene el significado de cada uno de los iconos, ¿no? Es muy interactivo, o sea, los colores, la imagen y todo, ¿no? Finalmente, pero es una ayuda. En la parte inferior derecha nos permite operar la aplicación. En el caso de que haya un error de captura en sus datos, podemos limpiar el calendario. ¿Qué usuario puede borrar? Puede borrar su calendario y puede iniciar nuevamente su... ¿Y tiene caducidad estas...? Sí, tres años, tres años de caducidad, finalmente, ¿no? Es la única prueba de ovulación que tiene tres años de caducidad en el mercado. Manejamos la compra de varillas ya online, ¿sí? Entonces, por vía online pueden comprar. Efectivamente. Es muy económico. Sí. Finalmente es muy económico. Ahorita las tenemos en promoción, finalmente por lanzamiento de la aplicación. Tenemos disponibles 60, 60 pruebas de ovulación, ¿no? Pues de una vez. ¿Dónde no las pueden conseguir? Exactamente. Así es. A través de la aplicación podemos hacer. En 375 pesos. Sí, que vará tu día a domicilio. Por envío a domicilio. Pero entonces, ¿dónde la pueden...? Descarguen la aplicación. Se descarga la aplicación. ¿Cómo se llama la aplicación? Prediciclo. Prediciclo. Entonces, prediciclo, método natural, ahí se meten y con eso ya descargan el app y están en contacto con ustedes. Ya pueden estar contacto. Y ya lo tienen. Ya lo tienen. Muy bien. Ahora, perdón, perdón. Vamos a recalcular. ¿Cuántos dijeron que van a dar para los que se... Ya aquí vamos a regalar 5 y le vamos a regalar 2 a las mujeres de este programa. Andere, porque se apunten. Ya están, entonces, ¿prediciclo? Prediciclo. Así, en el app ya están. Ya está. Muy bien. Y para cualquier pregunta, ahorita estamos aquí a su disposición. Perfecto. Pues básicamente es la operación. Es de un producto científico, tecnológico. También sabemos que la tecnología nos apoya al 99% también para poder llevar a cabo todos estos elementos científicos, ¿no? Claro. En un inicio, pues les puedo dar el ejemplo, se llevaba a través de cuadernos, como decía el doctor. Finalmente se llevaba a través de sus agendas, ¿no? Finalmente, ¿no? Ahora podemos interactuar. Pero finalmente la agenda, ¿no nos hace un ajuste, como lo está diciendo esta... No, efectivamente, el ajuste lo hace en automático la aplicación. Tenemos también la operación de este sistema, que tenemos soporte en vía en línea, correos en línea, ¿sí? Ahorita damos todos nuestros datos para poder interactuar. Se instala la aplicación y a partir de eso ya tenemos el medio de poder interactuar con ustedes. Entonces, finalmente, el apoyo que podemos realizar es a través de la aplicación. Muy bien, ¿nos da sus redes, por favor? Sí. Claro que sí. Si ponemos la siguiente slide. O la de la slide de las redes. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno. Porque también es muy importante, por ejemplo, aquí el problema de infertilidad e incremento en México, es muy importante mencionarlo. Hay entre 4 y 5 millones de parejas que sufren problemas de infertilidad y hay 7 millones de mexicanas que tienen endometriosis. Otro problema. Otro problema. Entonces, la pareja siempre debería utilizar un método natural cuando quiere iniciar a tener un embarazo, debe de utilizar un método natural por al menos 5 o 6 meses para lograrlo de forma natural antes de ir con el médico. O para ir con el médico con datos, ¿sí me explico? Así es. No me ha detectado mi ciclo, no me ha detectado esto, hemos tenido relaciones en tales fechas, etcétera, etcétera. Ya sabemos que es ventana de fertilidad, ya sabemos que es pico de fertilidad. Entonces, ya van con la clínica o con el quinecólogo, pues con mucha más información. Así es. Este, y nuestras redes. Estos slides posteriores, ¿sí? Otra, otra diapositiva. Ahí está. Nuestras redes en contactos tenemos prediciclo.gmail.com Nuestra página, nuestra página web es prediciclo.sublime.mx Con nuestro partner Sublime, que es el apoyo tecnológico en desarrollo, tenemos el site en esta parte. En Play Store, en Facebook tenemos Prediciclo. Y finalmente, en Play Store ya tenemos activador. Les daremos a conocer la liberación de IOS muy pronto. Esperemos. Entonces, pues es importante, métanse a Prediciclo, ahí van a tener toda esta información. Muy importante que cuando entren en Play Store o en IOS, escojan método natural. Prediciclo, método natural, porque está una versión anterior que no está funcionando. Entonces, Prediciclo, método natural. Método natural. Método natural, es correcto. Perfecto, pues ahí está la información para todos aquellos que ya pueden hacer la selección del sexo de su bebé. Pues muchas gracias por porvenir. Gracias a todos. Gracias por la atención. Y pues eso es salud en plenitud. Les recuerdo, soy el doctor Martín García Villanueva. En mis redes estamos por Facebook, en Médica Ángel Luz. Y el teléfono del consultorio, 51-19-0243. Y nos vemos la próxima semana con un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre lo que está ahorita de moda, el coronavirus. Nos vemos la próxima semana, amigos. Gracias. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Astele.tv Astele.tv Astele.tv